Capítulo 56. Yadrath. Tras la ardua pelea contra King Kong, todos se desplazaron hasta la atalaya de Kami esperando noticias de lo que estaba ocurriendo en Namek. Napa les siguió puesto que también tenía curiosidad por saber cómo le estaba yendo a Vegeta en su travesía en el planeta Namek. ¿Qué dices? Piccolo se sorprendió al oír las palabras de Kami-sama, ¿cómo es posible que Frecer haya vencido a Goku y a su hermano? Todos escucharon con un rostro desanimado aquellas palabras, sin dar crédito al monstruoso poder que parecía tener ese demonio Frecer. Frecer posee poderes inalcanzables, pero en estos momentos Gohan está superando su fuerza y poderes continuó el Kain del Norte. Pero con lo último que oyeron, esbozaron una sonrisa incapaz de contener la emoción. Goku tiene un hijo impresionante. Exclamó Yancha. Pensé que por fin le había superado pero ese enano siempre encuentra el modo de superarme. Piccolo presionó sus puños con una sonrisa. ¿Quién lo diría? El mocoso se ha vuelto muy poderoso. Habló Napa cruzando sus brazos. Te dio una paliza, ya deberías saberlo, ¿no? Agregó Krilin con una sonrisa y todos se rieron a carcajadas mientras que Napa le increpaba. Utiliza las esferas del dragón para resucitar a Goku y su hermano aconsejó la heredad, y luego pide que sean teleransportados hasta la tierra. Piccolo refunfuñó y se giró mirando a Mr. Popo, quien asintió y se fue de inmediato a por las esferas. Y tras un par de segundos, volvió. Dende fue quien invocó al dragón, causando que se oscureciera el cielo como siempre. Poco tiempo después, salió el dios dragón Shenron. ¿Cuáles serán sus tres deseos? ¿Tres? ¿Cómo en Namek? Inquirió Dende sorprendido por ese hecho y Piccolo asintió. Quiero que resucites a los guerreros Goku y Raditz declaró Piccolo pronunciando el primer deseo. Todos se quedaron esperando ávidos. Eso es fácil los ojos de Shenron brillaron por unos momentos, ¿cuál será el segundo deseo? Quiero que traigas de vuelta a todos salvo ofrecer y Son Gohan Piccolo añadió dejando confundidos a todos por aquella excepción. ¿Por qué dejaste a Gohan? Reclamó Yancha. Él jamás rehuiría de una batalla, estoy seguro de que quiere acabar con frecerte una vez por todas declaró Piccolo mirando al dios dragón. Gracias a aquella respuesta entendieron lo que hizo Piccolo. Los ojos rojos de Shenron volvieron a resplandecer, tu deseo ya ha sido concedido y de repente, tres personas aparecieron en medio del lugar. Los Namekianos que estaban alrededor se apartaron en total desconcierto. Oye, esto es el palacio de Kamisama. Todos alzaron la mirada percatándose de que quien había dicho esas palabras no fue otro que Goku, y Krilin corrió feliz hacia su mejor amigo. Por fin regresaste Goku. ¡Goku! exclamó el monje abrazándole, y Goku parpadeó con confusión sus ojos ónices pero esbozó una radiante sonrisa. Así es, por lo que veo usaron las esferas del dragón dijo Goku mirando a Shenron, pero no veo a Gohan por ninguna parte. ¿Dónde está? ¿Se ha quedado en Namek? le contestó Piccolo seriamente y Goku le miró un tanto sobresaltado. ¿Por qué? Frecer es muy peligroso. ¡Cállate insecto! Intervino Vegeta y todos se giraron hacia él, es mocoso se transformó en Super Saiyajin, vencerá a Frecer fácilmente. ¿Qué dijiste Vegeta? ¿Super Saiyajin? Señaló Nappa sorprendido y el príncipe abrió los ojos al percatarse de la presencia del Saiyajin enorme. Pero antes de que pudiera hablar, Kain-sama decidió intervenir en la charla. Así es, Gohan ha sobrepasado con creces la fuerza de Frecer decir que estaban estupefactos era poco, entonces lo que estaba diciendo Vegeta era verdad. Goku sonrió mostrando su alegría. Ese enano no tiene límites. Raditz exclamó cruzándose de brazos con una sonrisa y Vegeta gruñó por lo bajo escuchando tales palabras. ¿Oigan, es cierto que el papá de Frecer vino a atacar la tierra? Preguntó Goku con curiosidad y Krilin asintió, rayos, y era un tipo muy fuerte. Ni siquiera Piccolo con su poder liberado pudo hacerle frente, tuvo que fusionarse con Kami-sama para vencerle respondió Krilin. ¿Con Kami-sama? Ya veo, volvieron a ser uno solo dijo Goku girándose hacia Piccolo, entonces debes ser, Kamikolo-sama. Piccolo casi se cae al suelo al oír ese nombre tan ridículo. Llámame Piccolo, y si, me fusioné con Kami para poder derrotar a ese monstruo entonces era un ser fuerte, siento un ki poderoso proviniendo de ti. Y así aseveró Goku sonriendo, más tarde pelearemos, ¿sí? Debo suponer que fuiste tú quien venció a las fuerzas Ginyu, ¿verdad gusano? Vegeta intervino mirando burlonamente a Piccolo, quien se giró. Si quieres puedo añadirte a ti a la lista de muertos Piccolo respondió la burla y Vegeta apretó sus puños encarando al Namekiano. Fuimos nosotros quienes derrotamos a las fuerzas especiales de Frezer. Kien dio un paso al frente y Goku le miró con una gran sonrisa. Sí, también veo que aumentaron sus poderes comentó Goku mirando a sus amigos y Yamcha le enseñó el pulgar sonriendo entusiastamente. ¿Ku qué? Frezer destruyó el planeta Namek. Exclamó el Kayo del Norte dejando Boki abiertos a todos los presentes por aquellas palabras. ¿Qué dijiste Kai-mi-sama? Demandó Goku. Es monstruo estaba desesperado porque Gohan le había derrotado y destruyó el planeta contestó la deidad y Goku apretó sus puños. Maldita sea, no puede ser. Exclamó Goku con impotencia y todos salvo Vegeta bajaron la cabeza ante esa noticia, Frezer, estúpido. Los Namekianos estaban aterrados por el hecho de que su planeta había sido destruido, y muchos de ellos empezaron a llorar tristes. Escuchen. Ese niño le pidió a las esferas del dragón la capacidad de sobrevivir en el espacio, todavía sigue vivo comentó el príncipe Vegeta. Eso es cierto, Gohan pidió ese deseo confirmó Moori con una sonrisa y Goku se levantó con una sonrisa alegre al escuchar eso, es formidable. Parece que vio el futuro al pedir tal deseo, no me esperaba menos de mi sobrino habló Raditz con una sonrisa llena de orgullo y Goku asintió. Entonces, ¿no pediste la vida eterna? Le preguntó Nappa al príncipe, quien buzó cruzando sus brazos, ¿por qué no lo hiciste Vegeta? Silencio. Eso ya no me interesa. Exclamó Vegeta mirando hacia otro lado, con mi poder actual, no hay nada que temer en el universo, ¿cuál es tu poder actual? Cuando salí de la cámara de sanación alcancé 18,000 unidades Nappa comentó con una sonrisa de orgullo. ¿Sólo esa cantidad? Ja. Mi poder actual es incalculable Nappa, si quieres seguir trabajando para mí aumentarás tu poder ordenó Vegeta. Raditz soltó una risa burlesca y Vegeta se lo reprochó con la mirada. Y Nappa miró esto con curiosidad, ¿qué había pasado entre los dos? Increíble, Gohan pudo vencer a ese tirano. Exclamó Kaim-sama con mucho entusiasmo. No puede ser, musitó Nappa atónito. Vegeta esbozó una ligera sonrisa. Desde que vio la mirada fría de Gohan supo que tendría la victoria contra Frecer. Él vengó a los Saiyajin. Bien. Usaremos las esferas para pedir que vuelva a la tierra habló Goku girándose hacia Shenron, Hey, ¿podrías traer aquí a Gohan? De acuerdo contestó Shenron con sus ojos refugiendo, lo siento, eso es algo imposible que... ¿Por qué? Preguntó Raditz. El ser llamado Son Gohan no quiere ser trasladado a la tierra, dice que volverá muy pronto contestó entonces el dios dragón. Estoy seguro de que quiere entrenar en otro planeta habló Goku con una sonrisa, Bien, mi deseo es que, le envíes una nave espacial. Eso es fácil. Tras unos segundos de espera, Shenron le concedió el deseo, ya concedí sus tres deseos, me marcharé. Hasta la próxima utilizaremos las esferas de Namek para reconstruir el planeta y enviarlos de regreso. Piccolo se volteó hacia sus compatriotas. Perfecto, nosotros esperaremos aquí. Hasta entonces Moori le contestó con una sonrisa. Conozco un lugar muy grande donde podrán estar, ustedes también pueden venir. Dijo Goku mirando a Vegeta y a Nappa, ¿o se van a ir? Tsk, me quedaré de momento en este planeta de Gega se cruzó de brazos, necesito comprobar los poderes del Super Saiyajin recordó a Gohan. Bien, Raditz si gustas puedes quedarte en mi casa hasta que regrese Gohan le dijo Goku a su hermano mayor, quien se encogió de hombros. Lo único que quería era reposar. Frecer y su tiranía fueron erradicados y otra vez debía darle las gracias a su sobrino Gohan, le debía tanto. Gohan sonrió viendo la atmósfera verde del planeta Yadrat desde la ventana de la cápsula. Tras la pelea contra Frecer aterrizó en un planeta cercano para descansar y sanar sus lesiones empleando la absorción de Genki. Una vez sanado, se fue a Yadrat en su nave. Y gracias al libro namekiano de las leyendas supo en qué sector de la galaxia estaba ese planeta. Rayos. Debo devolverle este libro al patriarca, bueno lo haré luego dijo Gohan con una sonrisa sentándose dado que la nave ya iba a aterrizar. La cápsula atravesó la atmósfera del planeta y luego de unos pocos segundos aterrizó en medio de una metrópoli. Gohan sonrió nerviosamente. No había mejor lugar para aterrizar comentó con sarcasmo el pequeño mientras se levantaba. Salió de la nave y la guardó en su cápsula hoy poi. Pero de repente, notó la presencia de decenas de seres pequeños a su alrededor. ¿Estos son los Yadratianos? No poseen un gran poder pero esta técnica es increíble pensó Gohan con una sonrisa. ¿Será una fantástica aventura muy buenas que le trae a nuestro planeta? Preguntó uno de ellos dando un paso al frente. Hola. Soy Son Gohan, oí que los habitantes de este planeta poseen buenas técnicas y me gustaría aprenderlas pidió Gohan sonriendo. El Yadratiano le miró curioso. Te llevaré ante el gran anciano Pibala, será el quien lo decida. Y mi nombre es Atsuka, un gusto conocerte Gohan el placer es mío dijo el niño sonriendo. Flush. De pronto, los Yadratianos que estaban a su alrededor desaparecieron. Gohan miró aquello perplejo, realmente tenían técnicas geniales. Entonces, caminaron hacia un gran edificio. Atsuka comentó, este planeta sufre a manos de las fuerzas Hinyu, es difícil salir adelante. Gohan observó que en la lejanía habían áreas devastadas, pero sonrió. No se preocupes, mis amigos y yo vencimos a frecer y sus fuerzas en serio. Muchísimas gracias. Los ojos de Atsuka se llenaron de alegría y agitó con entusiasmo el brazo de Gohan, quien se rió. Enseguida llegaron al templo. El chico abrió sus ojos mirando al Yadratiano de gran tamaño situado ante él, y habían otros dos junto a él. Este es el gran anciano de nuestro planeta, el honorable Pibala habló a Atsuka presentando al patriarca y entonces el pequeño se acercó a él. Gran Pibala me gustaría aprender las técnicas yadratianas, por eso vine a este planeta declaró el menor realizando una reverencia respetuosa. Pibala le examinó, y Atsuka quiso facilitar la decisión del patriarca. Gran Pibala, este chico y sus amigos derrotaron a las fuerzas de Hinyu, ¿es eso cierto? Preguntó Pibala. Así es, fue una batalla difícil pero pudimos vencer a frecer contestó Gohan sonriendo. Entonces te estamos agradecidos, pero estás equivocado. En realidad nosotros no conocemos bastantes técnicas como lo piensa la mayoría, nosotros desarrollamos técnicas tomando como base una sola cosa. El control del espíritu habló el patriarca Pibala con una gran sonrisa. ¿Espíritu? ¿Algo así como el Genki? Gohan preguntó con curiosidad y cierto entusiasmo. El Genki, es el vigor del espíritu, pero no lo representa en su totalidad. Es una pequeña parte de lo que es el espíritu en sí, respondió Pibala. Gohan asintió comprendiendo eso. Controlar el espíritu es manipular la energía, forma y tamaño del espíritu. Y eso nos permite realizar técnicas como la teletransportación. De repente Pibala apareció detrás de Gohan y cuando el niño se dio la vuelta el patriarca había vuelto a su lugar. Increíble pensó el pequeño la clonación agregó el anciano al instante y multitud de copias suyas invadieron la sala, la gigantificación y entonces, se volvió pequeño. Así que este es su tamaño normal discurrió Gohan con la mano en la barbilla y Pibala volvió a hacerse gigante, son todas asombrosas. Pero para aprenderlas debes equilibrar tu cuerpo y tu espíritu Pibala le observó de cerca, sueles meditar muy a menudo, ¿no es así? Jaja la verdad es que si patriarca Gohan contestó rascando su nuca con una sonrisa, aunque últimamente no he tenido tiempo ya veo, entonces será más fácil para ti. Ven, empezaremos en este momento habló Pibala. Gohan le siguió con una gran sonrisa mientras Atsuka caminaba a su lado. Estaba ansioso por aprender todas las técnicas del planeta Yadrat. Capítulo 57. Yadrat. El gran Pibala le había llevado hasta un basto páramo lleno de palos puntiagudos. Ahí, varios yadratianos parecían entrenar enérgicamente. Muy bien, intenta mantenerte sobre esos palos sin perder el equilibrio, así tu cuerpo y espíritu se equilibrarán indicó el patriarca con una sonrisa. Gohan miró el lugar, a simple vista no se veía como algo difícil de realizar. Así que flotó hasta pararse sobre uno de esos palos puntiagudos. Flush. Gohan empezó a saltar de palo en palo sin perder el equilibrio. Sin embargo, en el quinto salto lo perdió y terminó cayéndose al suelo. ¿Cómo? Se preguntó Gohan sin entender qué pasó. Llevaba media vida meditando, un ejercicio como este no debería ser tan complejo para él. ¿Te encuentras bien Gohan? Atsuka fue a ayudarle y el niño asintió, en verdad lo hiciste bien, pero te faltó un poco de concentración Pibala se acercó a ellos dos tranquilamente. Bueno, realmente estabas concentrado, pero el problema que tuviste es otro, ¿verdad chico? El pequeño asintió. Hace poco me convertí en Super Saiyajin, y ese estado llena mi corazón de mucha ira. ¿Supongo que eso afectó mi espíritu Super Saiyajin? Preguntaron los yadratianos. Gohan decidió que lo mejor sería mostrárselo, así que retrocedió unos pasos y concentró todo su ki para así transformarse en Super Saiyajin. ¡Ah! Gritó Gohan y entonces sus ojos antes oscuros se volvieron azules turquesa. Aumentó su musculatura y su cabello se volvió amarillo. ¡Flush! Una aura dorada destelló alrededor de él. Pibala observó la transformación sorprendido mientras el pequeño exhalaba. Esto es el Super Saiyajin ya veo, es un gran poder declaró Pibala, pero tu espíritu se oscureció de repente, siento mucho rencor e ira acumulada en tu ser, ¿eso por qué? Alcancé este poder al sentir un gran dolor e impotencia, y por eso supongo que mi ser se ha desequilibrado respondió Gohan seriamente. Entiendo, intenta permanecer en ese estado mientras sigues el ejercicio aconsejó Pibala, así aliviarás tu corazón y limpiarás esa oscuridad. El niño miró al patriarca, pensando en sus palabras. Permanecer en ese estado mucho tiempo supondría controlarlo enteramente. Y si lo conseguía, el gran desgaste de energía desaparecería así como la ira en su corazón, tal como lo había mencionado el patriarca Pibala. De acuerdo gran patriarca, lo intentaré dijo Gohan dando un salto y se sentó sobre uno de los palos. Entonces, comenzó su meditación. Una hora transcurrió velozmente. El rostro de Gohan estaba empapado de sudor, se le estaba dificultando soportar este ejercicio tan simple. No puedo más pensó Gohan bajándose del palo. Se cayó sobre sus rodillas respirando con dificultad y el patriarca Pibala se acercó a él. ¿Qué ocurre Gohan? Increíble, se parece a mi técnica pero es más instantánea dijo Gohan mirándose con pasmo. ¿Tienes una técnica similar? Sí, reúno Genki de la naturaleza para poder recuperarme, pero eso lleva un tiempo explicó Gohan sonriendo, pero esto es asombroso tal parece que tu nivel espiritual es bastante bueno, quizá llegues a aprender mi técnica de sanación instantánea habló el gran patriarca. Eso sería algo formidable. Exclamó Gohan sonriendo, bien, iré a retomar el entrenamiento un momento. Pibala extendió la mano y de pronto el gi azul del niño fue reemplazado por un traje típico de Yadrat ajustado a sus medidas. Te queda genial. Exclamó Atsuka. Gracias patriarca profirió Gohan volviendo a sentarse sobre el palo y cerró sus ojos dejando fluir la energía en su cuerpo sosegadamente. Habían transcurrido cuatro meses desde ese entonces, el entrenamiento de Gohan empezó a rendir sus frutos mucho antes de lo espetado. Tardó un mes en equilibrar su cuerpo y su espíritu. Su poder aumentó increíblemente por esa razón, ahora podía liberar bien su poder. Al estar tan desequilibrado Suki fluía como un río en una presa, pero ahora dicha presa se había roto y podía proyectar todo su potencial latente. Dedicó pues el resto del tiempo a controlar el Super Saiyajin, y no regresó a su estado base en tres meses. El niño permaneció meditabundo. Gran Pibala, ¿no deberíamos despertarle? Preguntó Atsuka con preocupación al ver que Gohan todavía no se había movido del palo. No, eso sería malo para él justo ahora que ha llegado al clímax de su concentración respondió Pibala antes de alzar los ojos, fíjate Atsuka el yadratiano se sorprendió bastante al ver que Gohan se levantaba con los ojos cerrados, manteniendo el equilibrio sobre aquel palo. Flush. Flush. Gohan saltó sobre cada palo con los ojos cerrados y dio un último salto hasta aterrizar delante de Pibala, y del pasmado Atsuka. Bien, creo que ya estoy listo declaró Gohan abriendo los ojos, y a diferencia de antes ya no se veían feroces e iracundos, sino amigables. La enorme tensión en sus músculos había desaparecido, es como si estuviera en estado base salvo por el color de su cabello y ojos. Era la forma controlada del Super Saiyajin, la cual estaba por encima de las fases de segundo y tercer grado que tenían más inconvenientes. El Super Saiyajin de segundo grado aumentaba el poder en el cuerpo y por eso los músculos se agrandaban, pero el desgaste era descomunal. Y el tercer grado aumentaba diez veces la fuerza pero la velocidad, defensa y resistencia disminuía en el mismo porcentaje, era inútil. Decidió omitir aquellas transformaciones, eran simples variaciones como el Super Saiyajin 2 y 3, que multiplicaban el poder por 2 y 8. Por eso, su objetivo era dominar por completo el Super Saiyajin. Si lo conseguía, no harían falta las fases 2 y 3 al ser simples variaciones. Estoy lejos de conseguirlo pero por algo se empieza, pero lograré ese Super Saiyajin full power pensó Gohan apretando sus puños. Increíble, tu espíritu se ha vuelto apacible, ¿cómo lo has conseguido? Preguntó Pibala. Me habitué a la transformación y del enemigo y para hacerlo más fácil, el consumo de energía es nulo. Ahora habló Gohan con una gran sonrisa. Pibala oyó sonriendo. Supongo que ahora podemos comenzar con las técnicas. La más elemental de todas es la teletransportación. Después están la clonación, la curación, la gigantificación, la partición forzada de espíritu. Y por último también está una técnica secreta. Técnica secreta? Preguntó Gohan curioso. Si aprendes esas que mencioné antes, te la enseñaré. Le respondió Pibala, pero prométeme que solo la utilizarás en casos de emergencia. ¿Por qué? La curiosidad del niño aumentó. Porque podrías perder buena parte de tus poderes, y en el peor de los casos, morirías. Gohan se quedó de piedra ante tales palabras, jamás había oído acerca de una técnica así. Solo se le ocurría el mazcua que se usó en el anime. Pero esa técnica dejó de ser peligrosa hace tiempo, me pregunto de qué técnica se tratará. Indagó Gohan sin hallar ninguna respuesta. Gran Pibala, ¿por qué le enseñarías algo tan peligroso? Preguntó Atsuka muy angustiado. Pese a lo pequeño que es, Gohan ya se ha enfrentado a seres terribles, muchos de ellos sobrepasaban considerablemente su poder. Esta técnica podría ayudarle en casos muy desesperados, pero confío en que no llegue a usarla. Él tiene un potencial colosal, explicó. Oh, entiendo Atsuka asintió lentamente. No se preocupe patriarca, me volveré lo suficientemente fuerte como para no depender de esa técnica, declaró Gohan sonriendo. Oh, es bueno oír eso Pibala sonrió, ahora empecemos con la teletransportación, intenta fijar tu espíritu en el ki de Atsuka expresó. Gohan asintió. Cerró los ojos llevándose dos dedos a la frente, intentando percibir el espíritu de Atsuka y el ki que irradiaba el yadratiano. Bien, en cuanto sientas que tu espíritu se ha conectado con el ki de Atsuka, muévete hacia donde está dicho ki, explicó el gran patriarca. Tras unos minutos concentrado, Gohan lo logró. Sintió esa conexión que dijo Pibala, y se teletransportó pues hacia el ki de Atsuka. SHP. El menor apareció al lado de Atsuka y al percatarse Ato esbozó una gran sonrisa. Genial, pude hacer la teletransportación. Tras conectar su espíritu y el ki de Atsuka, se abrió un agujero de gusano entre ambos y viajó a través de él, esa era su teoría sobre la técnica. Eso explicaría varias cosas. En el canon Goku era incapaz de usarla si no sentía el ki. Como no existía conexión entre su espíritu y el ki del otro, no podía desplazarse. La de los Kaim Shin no requiere esa conexión espiritual, buscaré forma de aprenderla pensó Gohan sonriendo y Pibala le miró sonriendo. Y al primer intento, increíble. Pibala no pudo ocultar su asombro, pero es más difícil hacerla cuando el ki de la otra persona está muy lejos. Entiendo patriarca, ¿cuál será la siguiente técnica que me enseñarás? Preguntó Gohan muy ansioso por aprender más habilidades. Esta fue la más fácil. El resto serán más difíciles de aprender dijo Pibala alzando la mano y el chico sonrió con gran emoción. La tierra disfrutó de un período de paz en los últimos cuatro meses. Poco tiempo después, los Namekianos invocaron al dios dragón Porunga. Utilizaron el primer deseo para reconstruir el planeta, ahora que muriera el nuevo patriarca de Namek Porunga pudo conceder ese deseo. El segundo deseo fue ser transportados de vuelta a su hogar. Y recibieron una multitud de semillas del ermitaño como agradecimiento. Vegeta por su parte se quedó en Capsule Corp, lugar donde habían estado viviendo los Namekianos. Y Nappa estuvo siguiéndole. Vegeta supo que el padre de Bulma fue quien había fabricado las máquinas de gravedad por lo que demandó que le hiciera una para entrenar. Y en cuanto la tuvo empezó a entrenar con una gravedad de 300, Nappa quiso acompañarle pero su cuerpo no pudo resistir semejante gravedad. Así que Vegeta irritado redujo la gravedad a un nivel que el Saiyajin mayor pudiera soportar, para que Nappa pudiera adaptarse a él cuanto antes. Ahora los dos estaban fuera de la tierra. Estaban en el espacio exterior entrenando arduamente para ser los más poderosos. Los guerreros Z se marcharon a entrenar con Kaim Sama. Dende les llevó hasta el otro mundo para que recorrieran el camino de la serpiente. Dende había estado adaptándose a su nuevo trabajo y contó con la ayuda de M.R. Popo. Piccolo estuvo junto a él durante estos últimos meses. Mientras tanto, Goku no dejó de entrenar desde que volvió de Namek, y su hermano Raditz era su compañero de entrenamiento en todo momento. Pan. Raditz salió disparado hacia atrás cuando un golpe de Goku se estrelló en su mejilla, su hermano menor estaba usando el Kaim Ken. Jaja nada mal Kakaroto, pero esto apenas comienza. Gritó Raditz. De pronto sus ojos y su aura se volvieron dorados, Saturda y Crash. Una ráfaga de energía voló desde su mano y Goku cruzó los brazos para bloquearla, elevó el Kaim Ken hasta 10 veces y desvió el ataque. Flush. Raditz apareció delante de él con una increíble velocidad y conectó un puñetazo en el abdomen de Goku, que retrocedió por el dolor que sentía. Pero se reestableció rápidamente y estrelló un rodillazo en el vientre de Raditz devolviéndole el golpe de antes. Los dos terminaron de rodillas. Parece que ya eres capaz de usar ese poder, ¿verdad Raditz? Preguntó Goku con una sonrisa sosegada mientras se recostaba en el césped. Es agotador, pero vale la pena por aumentar 10 veces mi poder contestó Raditz mirándose la mano, pero quiero tener el Super Saiyajin. Te refieres a la transformación de Gohan, también quiero alcanzar ese poder, pero debo seguir entrenando declaró Goku sonriendo. Aunque su poder base aumentó respecto a la batalla contra Frecer, seguía siendo mucho más débil que Gohan. Tenía que seguir entrenando. Por cierto, he notado que te vas de casa a la misma hora todos los días comentó Goku con la mano en la barbilla y Raditz tuvo un sobresalto. ¿Qué demonios dices imbécil? ¿Qué haces vigilando a tu hermano mayor? Le increpó Raditz dejando a Goku con una sonrisa de curiosidad. Hola Raditz y Goku giró la cabeza quedándose atónito y el mencionado se levantó alterado. ¿Qué haces aquí la Unch? No deberías estar en este sitio. ¿Por qué? Vine a traerte un pastel de cereza dijo la Unch mostrando la cesta que traía. Hola Goku, hace muchos años que no nos veíamos si, desde el torneo vigésimo tercero de artes marciales. Exclamó Goku con una sonrisa, ¿Cómo es que conoces a mi hermano Raditz? Le pregunto. Pues verás yo, iba a decir la Unch pero de repente Raditz la arrastró lejos de su hermano, pero Raditz, ¿qué te pasa hoy? Estás raro. La Unch le miró con las manos posadas en la cintura, y Raditz agradeció que estuviera con el pelo azul. El único raro en este lugar, es él. Oye. Se quejó Goku a lo lejos. Pues a mí me parece todo lo contrario, si te pones así mejor me llevo mi pastel. Dijo la Unch a punto de darse la vuelta pero Raditz la frenó. Arr. De acuerdo, comeré el dichoso pastel eso suena mejor. Ven, vamos a comerlo bajo ese árbol. La Unch se acerró al brazo de Raditz y le condujo a ese árbol donde estaba Goku. ¿Qué raros, al final me van a decir cómo se conocieron? Preguntó Goku con una sonrisa. En un par antes de la pelea contra Vegetta y Nappa, contento Kakaroto, comentó Raditz arremetiendo contra el son y la Unch sonrió. Fue una gran sorpresa para él ver que tras un estornudo la agresiva mujer rubia se convirtió en una dulce y amable muchacha de cabello azul. Tras aquella batalla solo la volvió a ver dos veces antes de ir a Namek, y ahora que la paz regresó se volvían a ver en ese bar cada día. ¿Por qué? Raditz estaba habituado a charlar con Gohan, y como él no estaba le quedaba su hermano menor, que era un completo idiota. Sentía que Goku le estaba contagiando su estupidez, así que necesitaba a alguien más con quien charlar, y bueno, allí estaba la Unch. No, cuéntame más. Preguntó Goku antes de que un tirón de orejas le alentara, eso dolió. No seas tan malo Goku. Déjales un poco de intimidad Kiki arrastró a su esposo dejando solos a la Unch y Raditz, que se burló de Goku. Pero Kiki, iba a decir Goku. No hay pero que valga, y además, de tú y yo tampoco hemos estado solos desde que volviste de Namek la bella mujer murmuró sonrojada. ¿A qué te refieres? Preguntó Goku confuso. ¿A qué debemos pasar más tiempo juntos? Kiki abrazó con cariño el brazo de Goku, quien se rascó la nuca sonriendo nervioso. Goku sentía que debía complacerla de alguna manera, pues cuando supo que Gohan estaba en otro planeta lejano se enfadó un poco con él. Bueno jeje Goku iba a decir algo pero de repente frunció el ceño y su cuerpo se tensó, Kiki entra en casa con la Unch, rápido la mujer le miró confundida pero al notar el rostro serio de su esposo supo que no estaba bromeando. De acuerdo, pero ten cuidado. Goku asintió mientras que Raditz se acercaba, tras haberle dado la misma indicación a la Unch. Ambas mujeres se escondieron pues en casa. Son varias energías malignas, y la más débil supera incluso al Capitán Hinyu. Declaró Raditz sonriendo, será un buen calentamiento jaja. Y de repente, tres seres seres con armaduras aparecieron en el cielo. Uno de piel azul, otro de piel verde y otro marrón. Entonces aterrizaron. Estos son Saiyajin, ¿quién de ustedes dos es Son Gohan? Preguntó el hombre de piel azulada. Yo soy su padre Son Goku, ¿para qué le buscan? Demandó Goku serio mirándoles. Nuestro gran señor tiene cuentas pendientes con ese Saiyajin contestó el ser de piel marrón, Son Gohan debe ser destruido sea como sea señor. Raditz preguntó. Somos las fuerzas especiales del orco Oler Sauza, el ser de piel azul, exclamó haciendo una pose ridícula y los demás le siguieron a su vez. Parece que aparte de hablar la basura sabe bailarse burlo Raditz con los brazos cruzados. Maldito. Tore, el de piel verde, voló hacia él a gran velocidad. Raditz solo tuvo que darse la vuelta, no se molestaría con alguien tan débil. Slash. Pan. Pan. Con su cola golpeó el rostro de Dore enterrándole en el suelo. Sauza vio esto sorprendido y Neiz apretó sus puños. No son oponentes indicados para nosotros, mucho menos para mi hijo declaró Goku con seriedad, será mejor que se vayan de aquí. Eso jamás. Gritó Neiz volando hacia él. Fin del capítulo. 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 Gracias por ver el video.